El punto número 16 hace alusión a la propuesta relativa a la formalización del contrato de patrocinio entre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de Moneda, y el Ayuntamiento de Segovia para la salvaguarda y restauración de la Virgen del Acueducto. Bueno, pues se va a llevar a cabo un convenio, como saben, se ha hecho mucho hincapié en llevar a cabo esta restauración. De acuerdo, además, con lo expuesto tanto por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre como por el Ayuntamiento de Segovia, se recoge una voluntad expresa y conjunta de proceder a la restauración de la imagen conocida como la Virgen del Acueducto, imagen donada a la ciudad en 1520 por el ensayador de la ceca segoviara Antonio de la Jardina, proyecto además consistente en retirar y bajar la escultura de su ubicación actual, la ubicación en la hornacina del Acueducto de Segovia, y restaurarla posteriormente en el taller. Y, en segundo lugar, en realizar una reproducción del mismo tamaño, en las mismas condiciones y características similares al original para su colocación, reemplazando a la escultura deteriorada. Y el tercer apartado es proceder a la musealización y custodia de la imagen original restaurada en el Real Ingenio de la Moneda de Segovia, cuyo museo, además, como conocen, ofrece unas instalaciones muy adecuadas a este fin y cuyo hilo expositivo argumental puede integrar todo el episodio que les acabo de comentar de cesión de esta Virgen de Segovia, evidenciando, además, la relación con los usos y costumbres de los monederos segovianos. Decirles que este convenio tiene una cuantía de 17.000 euros, que es lo que se va a emplear para todas las acciones que les acabo de comentar y que se van a ejecutar.